Y a pocas horas del triunfo de Trump, quizá lo recuerde, una de las imágenes que le dieron la vuelta al mundo fue la de una pinta racista en una iglesia en Silver Spring, Maryland. Decía, Trump nació solo de blancos. Allí está nuestro compañero Raimundo Pérez Arellano, también Víctor Olvera. Ambos encontraron una comunidad de migrantes muy combativa y además también muy combativa a raíz de esto que ocurrió. La Iglesia Episcopal de Nuestro Salvador ofrece una misa en español cada domingo. Está ubicada en Silver Spring, Maryland, una comunidad vecina a Washington, D.C., compuesta principalmente por migrantes latinos, afroamericanos y afrocaribeños. El 9 de noviembre, un día después del triunfo electoral de Donald Trump, una pinta apareció en este lugar. Habían escrito este mensaje, Trump Nation, Whites Only, nación de Trump, solamente para gente blanca. El ataque racista a esta iglesia prendió las alertas. Andrés Pérez es salvadoreño y asegura que tras la elección presidencial, la tensión racial entre minorías étnicas y blancos aumentó en Silver Spring. Justo el día después de la elección, se me acercó un señor blanco, riéndose y me dice, bueno, supongo que ahora que mi presidente Trump ha ganado las elecciones, te vas a tener que ir de regreso para tu país. La semana pasada, Andrés y Adela, una norteamericana descendiente de afrocaribeños, decidieron tomar la plaza principal de este suburbio para protestar en contra de Trump y su discurso racista. El motivo era demostrar que nosotros como juventud, al menos acá en Maryland, no estamos de acuerdo con todo el odio que se ha traído a la superficie después de la elección. Las muestras de odio en Silver Spring forman parte de los más de 700 ataques de este tipo que se han registrado desde el 9 de noviembre hasta la fecha en los Estados Unidos. La retórica del Partido Republicano y del candidato ha abierto un espacio a el racismo, la intolerancia, la xenofobia, todas esas cosas que ya pensábamos que eran luchas ganadas. Tenemos que defendernos y la forma de defendernos y protegernos es organizándonos. Hace unos días, una nueva manta apareció afuera de la iglesia episcopal de nuestro Salvador. Esta vez, el mensaje era mucho más esperanzador. Quitaron el cartel que había sido manchado y en su lugar pusieron este nuevo cartel que decía Silver Spring, Love and Welcomes Immigrants. Silver Spring le da la bienvenida y ama a los inmigrantes. Denise, además de este ataque ocurrido en la iglesia episcopal de Maryland, se han presentado situaciones similares en los estados de California, de Illinois y de Oregon en contra de esta asociación religiosa. Las víctimas de los crímenes de odio en los Estados Unidos atribuyen esta ola de violencia debido al discurso xenófobo que pronunció el candidato Donald Trump durante su campaña presidencial. Denise, regresamos con ustedes. Gracias Raimundo allá.